Deja de llorar, deja de sufrir, que ya no puedo verte más así Él no se merece tu amor Y olvídate de ese hombre infiel que te hizo sufrir Porque desde hoy tú vas a ser feliz junto a mí Y déjame enseñarte cuánto yo te quiero Voy a demostrarte con mi amor Voy a demostrarte con mi amor